¡Ay chiquitita! Me estoy grabando porque les voy a reportar, porque está marcando, está marcando amiga y me la estás cobrando, no la chingues, por favor, ahorita voy a hablar con una patrulla, porque si está cabrón, no la chingues, no, y me la estás cobrando, no le estás echando nada, no le estás echando ni madres, Dice que es que no le está entrando la gasolina, mira, a ver, así como está, que gasolina amiga, que gasolina, ve, está marcando, está marcando, está marcando, ¿Qué traes compa? ¿Qué traes compa? ¿Qué traes compa? ¿Qué estás gritando? No le grites carnal, ¿qué te pasa? No le está entrando nada, no le está entrando nada, nada le está entrando, y lo traigo bien grabado, sácale la manguera, sácale la manguera, sácasela, fíjate cómo está marcando, y mira, ahorita cuánto le está echando, cuánto le está echando, ahí está marcando, ahí está marcando, ahí está marcando, Ve, 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 ve Ahí está, ahí está marcando, ahí está marcando, dime, ¿qué le está entrando? No, no, ni leches, no leches. Sí. Ahorita. 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 Ahorita.